Queremos un contrato, un salario digno, somos becados de Catamarca Incluye y hace años que estamos con una beca de 9.000 pesos, en algunos casos 6.000 y hay personas que son esenciales, como sea el sector de salud, el sector de educación, el sector de la planta de reciclado, de toda la basura de Catamarca. ¿Pertenecen al gobierno? Claro, somos becados del gobierno de diferentes ministerios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, de todos los ministerios, hay desarrollo social, de higiene. Los que buscan la estabilidad. Una estabilidad laboral, un salario digno, tener una obra social, algún respaldo, hay chicos que se accidentaron, hay personas que fallecieron trabajando porque no recibieron la vacuna, en el sector de educación no tienen la vacuna contra el COVID, en la planta de higiene tampoco, es vergonzoso, es vergonzoso, es un abuso que están haciendo hacia nosotros, hacia mis compañeros, porque años que están trabajando y no hay respuesta. Le consulto por último, hace varios días que vienes con las manifestaciones, ¿alguna respuesta? No hay respuesta, por eso es la tercera manifestación, la que estamos haciendo el día de hoy, porque nos viene gambeteando, nos están dando vueltas como la calecita, porque nos lleva el ministro Jorge Moreno, nos atendió la primera vez y nos dijo que el martes de la siguiente semana nos iba a dar una respuesta, y hasta el día de hoy, la semana pasada vinimos y nos dijo que estaba de viaje, que había salido un improviso, así que bueno, en esta semana nos llamó para hoy día a las 9 de la mañana y mira la hora que es y todavía no nos atiende.